que tal bienvenidos a boxeo argentino yo soy el culti responsable de este espacio si vos ya me conoces y viste esta parte puedes adelantar este vídeo hasta el combate completo si no conoces este canal quedate que la introducción es corta como muchos sabrán desde hace años vengo subiendo muchas peleas pero en el último tiempo esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de vídeos entonces tomé la decisión de hacer un último intento para atraer los combates completos del boxeo argentino y es por eso que a partir de ahora los vídeos tendrán un pequeño cambio mostraremos los rounds completos pero me vas a ver acá arriba comentando bajito no le des bola comento cualquier cosa si esto no resulta y me siguen eliminando vídeos lamentablemente me voy a retirar si compartís y comentas este vídeo me ayudas a seguir subiendo gracias y hasta la próxima ahora sí nos preparamos entonces para el combate estelar de la noche donde estará en juego el título sudamericano categoría ligero y por él se enfrentan en el rincón azul quien acusó en la balanza 61 kilos 50 61 0 50 con 11 peleas nueve ganadas dos perdidas cinco de ellas ganadas por knockout representa el barrio san pablo brooklyn venta campeón brasilero categoría super pluma de san pablo brasil en pablo brasil eduardo para costado nacimento y en el rincón rojo quien empezó 61 kilos 100 6 1 100 con un récord de 18 peleas 17 ganadas una perdida diez de ellas ganadas por knockout quien expone por segunda vez su título sudamericano categoría ligero de mendoza república argentina mendoza república argentina juan titán carrasco primer round gloria y honor 3 venga le voy a recomendar que los golpes de acá para arriba nada de golpes en la nuca la orden de preg paso atrás sin golpear y sin luchar suerte para los dos buena pelea en el luna de francis minatra de clíderes de fito guajardo tuvo una pelea brava en los últimos tiempos la de mayna moneo con erica farías y no cuartesión con ese detalle polémica además al fondo sudamericano ligero señoras y señores gloria y honor 3 en el fondo carrasco con nacimiento un buen cross blanco y distro el argentino el argentino buena pecha pantalón oscuro guardia sur buen bollado para el brasileño bien sur de arriba de carrasco buen combate dirime en el centro de escena cruje el ring salió como la parada del centro del ring de un nacimiento muy bueno no desenfuntar a la derecha a fondo a un carrasco en el primer minuto de combate corriente cibullar parejo el mítico luna park en su última presentación carrasco fue simple y contundente venciendo por nocaut con vueltas a daniel combi allí realizó su primera defensa del título que está exponiendo esta noche el sudamericano ligero que se ha quedado la derecha corrajo comete o derecha arriba pareció moderna el brasileño como era un espasco lleno la derecha bajardo dice guarda las cabezas domina el combate gesto a gusto para el colombiano otra derecha arriba de Carrasco zurda abierta espeso a flamear el de Brasil muy bien hay una hinchazón en la frente seguramente nuestro director estará focalizando más adelante allí es atípico, ¿no? en la manera en que se le hinchó la frente fue un derechazo buena guardia el brasileño que ya pateó la moto ascendente, mano izquierda derecha arriba guarda los codos accidentado primer capítulo gancho de izquierda llegó como un puñado a la derecha Don Asimento lo domina sudamericano ligero la domina muy buen marco de público Luna Park eso surda y derecha y Don Asimento a la lona combinó la izquierda con la derecha arriba rostro turbado para el brasileño quedó un rato 17-16 parece estar a punto Caramelo para Juan parece ser tuya Juan últimos 10 segundos está quedado el brasileño está quedado el brasileño sobre las hogas con la mirada perdida falló la derecha arriba Carrasco se acabó el primer capítulo rincones segundo round y hay que marcar en esta vuelta Martín la caída que sufrió Don Asimento empieza con la pendiente bien alta en el asalto inicial a boxear gloria y honor tres en marcha el capítulo dos somos boxeos de primera en esta producción de torneos buen combate flameó el brasileño en la vuelta uno veremos como afronta después de la preocupación en el rincón por ese frente que se eleva en el pergueta al izquierdo lindo gancho metió Don Asimento no lo movió que lo mete a la derecha que si lo movió al brasileño atención guarda que quema Don Asimento metió Carrasco guarda que quema izquierda abajo parejo parejo va Carrascova una buena mano lo pone en foco bloquea la derecha abierta cross de izquierda Carrascova con ojo de tigre a buscar la detención el titán en el luna ante un oponente endeble extremadamente frágil Guajardo se para claro ha ido administrando los envíos Carrasco ha ido ganando en definición y en bravura lo va a buscar lo va a buscar sobre la soga tira abajo con esa izquierda cruz de mano zurda por parte de Don Asimento le cuesta al brasileño siente el tenor de los envíos de Carrasco buena guardia cuando llegó Don Asimento no lo movió a Carrasco es voluntarioso el brasileño pero es cierto rebota sobre el físico del mendocino no le hace daño excelente uppercut intenta una zurda se presta el espectáculo gancho de izquierda va a buscar Don Asimento gancho de derecha izquierda ya por parte de Carrasco se le mueve Don Asimento sale de zona de fuego cruz el ceño Carrasco cruz el ceño cuando eso pone el ojo de Tigre en el oponente siga un buen combate zurda derecha cruzada zurda en punto otra vez al ojo cerró el ojo Don Asimento que se la juega con el sprint final de la vuelta dos en boxeo de primera gancho abajo de Don Asimento tercer round hablando de duelos entre Mendoza y Brasil encontramos uno en este estadio por el título sudamericano ligero en la victoria de Nicolino Loche sobre Sebastián Nascimento el gran Nicolino haciendo gala en el luna buen boleado de Mendoza como Carrasco que está en escena en pantalón blanco con el jefrasil en el pantalón de Don Asimento campeón de Brasil en una categoría en una categoría menor que la de los ligeros surda en punto de Carrasco desarticuló el avance de Don Asimento que salió muy bueno en una postura ganadora en la vuelta recordemos que ya fue a la luna en el capítulo 1 y que la lesión es producto de un cabezazo no de un golpe si algún fanático de boxeo de primera se suma ahora a nuestra transmisión Carrasco va poniendo un golpe bajo la derecha a fondo derecha abierta no, si no, si no por Carrasco cross de izquierda responde la sugerencia del árbitro que tiene que mover el de Brasil tiene el ojo derecho dañado tiene el ojo izquierdo dañado tiene la frente inflamada tiene heridas de la contienda ya en tres capítulos claro muy bien Juan abajo hizo bajar la guardia al de Brasil se presta para la derecha cruzada como ahí también tira abajo al de Brasil le da oportunidades el brasileño a Juan Carrasco lo que había Juan mete la derecha cuando está concentrado la guardia está ganador Carrasco más allá de que se viene el de Brasil se torna interesante la pelea Carrasco cruza la derecha excelente Aperta habla permanentemente al rincón de ancho de izquierda toma el cimento sal de la cuerda le dicen sal de la cuerda lo domina de zurdo otra vez cambia la guardia permanentemente que busca variantes se perfila de diferentes maneras con tal de poder sorprenderlo al cuchano perdió el boxeo de Carrasco veremos si lo recupera en el final de este round 3 boxeo de primera 30 años el resbalón de Dona Cimento sin pisar dice Guajardo salió bien plantado el de Brasil recién se terminó la vuelta 3 cuarto round por la franquicia italiana Milano Thunder y luego se sumó a la franquicia nacional que se llamaba Los Cóndores Jefferson Loyola el entrenador de Dona Cimento a boxear arranca la vuelta número 4 de 10 sudamericano ligero en juego buen combate muy bueno muy bueno es a Carrasco perdiendo concentración pero ganando en energías de ataque buen ascendente con Cácer la metió Dona Cimento Carrasco tira a fondo está empezando a soltar la derecha de Dona Cimento veremos hasta donde puede prosperar el crecimiento ofensivo del paulista supo capiar el temporal de la vuelta 1 y ahora está un poco más suelto genial se mueve con clases sobre la soga sale con una doble izquierda y una derecha cruzada que no llega destino Carrasco no debe perder seguridad y fortaleza la hora de ir no debe pasarse de revoluciones bien lo quiero a ver Carrasco le hizo saludar por las luces del luna buena guardia se juega pedazo el todo por el todo el brasileño bueno excelente a que está viendo un buen copate sale Dona Cimento Un buen round Eduardo para Así lo jodan Así se hace llamar Cruza derecha Juan Lo corre Se cierra el capítulo 4 de 10 Meta a la Juan Se terminó la vuelta 4 Quinto round Esto lo remarca Lo grafica la tarjeta de Boxo de primera Ya con 5 puntos de diferencia A favor del argentino Médico Médico para Don Nacimento Le preocupa la frente Los dos con la cabeza Al árbitro Los dos con la cabeza No sigue El médico dice no sigue El médico dice no sigue No va más dice el médico No le gusta Al brasileño No le gusta Al brasileño La definición Técnico La tarjeta Vamos a las tarjetas Entonces A las tarjetas Claro porque El choque había marcado El árbitro Que había sido casual A mí me gustaría ver De nuevo la acción Porque lo vimos Tan solo en el descanso Total Es Carrasco Es Carrasco el que va hacia adelante En el movimiento El brasileño va para adelante Pero más tarde que Carrasco Sí Miralo Va para adelante Pero más tarde La quiero ver de nuevo A ver sigamos Sigamos compartiendo Con nuestro público La acción que lo lleva A Hernán Guajardo En el quinto asalto En realidad el médico Convoca al médico Y el médico dice no puede seguir Entonces vamos a escuchar el fallo Preparamos para el fallo Oficial de la pelea Precisación técnica Vamos a la lectura De las tarjetas Tarjeta del señor Ángel Gorreri 49 puntos 45 puntos Tarjeta del señor Héctor Miguel 50 puntos 44 puntos Tarjeta del señor Carlos Asinaro 50 puntos 44 puntos Ganador Por puntos Y de esta manera Sigue siendo el campeón Sudamericano Categoría ligero De Mendoza Argentina Juan Titán Carrasco Ganó Juan Que es un titán En el luna